Hola, soy Renata Herrera, Health Coach en Nutrición Integral y Coach Profesional en Psicología de la Alimentación de Bienestar Infinito. ¿Qué tan cierto es eso de que el bicarbonato es bueno? Muchas personas lo toman en agua, lo mezclan con agua para neutralizar la acidez del cuerpo. Pero, ¿esto es real? ¿De verdad sirve para algo? ¿De verdad tenemos acidez en el cuerpo? Te lo explico. El estómago sí produce ácidos. La pared del estómago tiene que producir ácido para desdoblar la comida. Cada vez que comemos, la comida entra en contacto con ese ácido y se rompe en pedazos chiquititos. Y los nutrientes de esa comida se absorben en el cuerpo gracias a las enzimas digestivas que produce el páncreas. El páncreas es un órgano importantísimo para el proceso de la digestión. El ácido que produce el estómago quema. Ya te he platicado que si metes el dedo en un vaso de ácido clorhídrico, que es el ácido del estómago, se te quemaría. Y si no lo sacas, se te empieza a deshacer. Si ese ácido deshace todo, ¿por qué no deshace el estómago que finalmente es carne, no? Porque el páncreas, además de enzimas digestivas, también produce bicarbonato. Sí, el mismo bicarbonato que encuentras en las farmacias. El bicarbonato es un antiácido natural que el cuerpo fabrica para que el ácido del estómago no dañe ni el estómago ni los demás órganos por donde pasa la comida. Los riñones son los encargados de eliminar el exceso de ácido. Cuando no están eliminando suficiente, el cuerpo puede estar más ácido de lo que debería de estar. Los riñones también producen bicarbonato para protegerse del ácido del estómago. Cuando tomamos el bicarbonato, sí le estamos ayudando al cuerpo a protegerse del exceso de ácido que lo puede dañar. El ácido fosfórico se usa como aditivo en muchos alimentos porque le da un sabor más fuerte a la comida y también funciona como un conservador, especialmente en las bebidas con gas. Los refrescos o sodas son los que más ácido usan. Es el que le da el sabor tan característico a los refrescos de cola, pero también lo tienen los tés embotellados, las bebidas deportivas y las bebidas con gas que tengan sabor a fruta. Muchos alimentos procesados como las barras de cereal también usan ese ácido y también muchos productos lácteos. Hay otros alimentos que suben la acidez del cuerpo, como el azúcar y toda la comida que tiene azúcar refinada. Este es un motivo más para dejar el azúcar, ¿no crees? En conclusión, el bicarbonato sí neutraliza los ácidos y es buenísimo que lo tomes. Toma tres o cuatro cucharaditas de bicarbonato durante el día, mezclando en el agua que estás tomando todo el día. Si está bien diluido, ni vas a sentir el sabor y vas a estar ayudando muchísimo a tu cuerpo a neutralizar la acidez. Soy Renata Araspra, tu Health Coach de Bienestar Infinito.